¿Quién dijo que la salud en Colombia es mala? Por Luis Guillermo Suárez. Estamos hastiados del debate que el gobierno de Petro ha promovido acerca del cambio del sistema de salud en Colombia. Ha insistido sin mayores explicaciones que la prestación del servicio de salud combinado entre lo público y lo privado, como producto de la ley 100 de 1993, es malo. Según el concepto del Ministerio de Salud, el sistema no funciona porque las EPS han sido corruptas, han manejado mal los recursos y han tenido desgreño administrativo, sin detenerse a observar a las EPS e IPS que sí funcionan, y mejor recoger esas buenas prácticas para incluirlas en una política pública con sistema de medición de desempeño, control del manejo administrativo y de los recursos y un buen seguimiento del buen comportamiento de los usuarios, frente a la prestación del servicio. La ministra de Salud, Carolina Corcho, se ha empeñado en satanizar la prestación de la salud colombiana y pretende copiar sistemas establecidos en la Cuba marxista, leninista, con un sistema de gobierno autoritario, muy distinto al democrático nuestro, atendiendo a la economía de mercado que durante 200 años ha permanecido en Colombia. Existe un altísimo riesgo de generar una debacle en la prestación del servicio en el país, porque no han presentado claras evidencias en que el sistema propuesto es válido para Colombia. En nuestro sistema de salud, el gobierno fija las políticas, actúa como ente coordinador, dirección y control, y el Ministerio de Salud es el responsable de desarrollar esas políticas y regular la prestación del servicio de salud en el país. Para cumplir con sus responsabilidades, las entidades prestadoras de salud EPS han conformado una red de servicios para cumplir con las responsabilidades que les fija el ministerio, mediante contratación con clínicas, hospitales y con institutos prestadores de salud EPS, de forma autónoma y asimismo deben contratar un porcentaje determinado con un mínimo de instituciones de carácter público. Toda esa red es financiada por el régimen contributivo con el aporte del sector privado y el subsidiado que es gratuito mediante el sistema del CISBEN, con aportes obtenidos de los juegos de suerte y azar, la tasa de impuesto a los licores y el presupuesto nacional. Según datos del Viceministerio de Salud en febrero de 2022, el país contaba con una afiliación al sistema del 99% de su población, información que contrasta con las afirmaciones del presidente Petro y la ministra Corcho, quienes aseguran que el sistema colombiano es deficiente. No le están diciendo la verdad los colombianos, cuando insisten en prestar nuestro sistema de salud como el más malo del continente, sin considerar que la Organización Mundial de la Salud clasificó en el año 2022 la atención médica en Colombia como la 22 mejor del mundo. Esto nos coloca por delante los Estados Unidos, puesto 38, Canadá, puesto 30, Australia, puesto 32, y Alemania, puesto 25. Gustavo Petro debe desistir de cambiar nuestro sistema de salud y sin retórica. Debe ser claro y concreto y reconocer las capacidades científicas y la logística que existen en Colombia, escuchando a los usuarios del sistema y a los prestadores del servicio, de cara a lo que más le conviene al país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!